A la opinión pública boliviana y autoridades. Ante los sucesos acaecidos en la ciudad de La Paz, referidos al informe de la OEA, considero necesario aclarar lo siguiente. Fui contratado el 8 de octubre de 2019 como jefe de sección C, es decir, La Paz, cumpliendo con todos los procedimientos de selección establecidos, procedimientos con los que todo el personal del OEP fue contratado. En ningún momento fui personal externo ni asesor, situación que debe ser demostrada con documentación. Sugiero revisar mi declaración realizada a la Fiscalía en noviembre. Evidentemente, trabajé en el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, me encontraba en vacaciones de cierre de mi situación contractual. El 11 de octubre fue comisionado a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, una semana antes de las elecciones como personal de apoyo, como lo dice claramente el memorándum emitido en esa fecha. He sido acusado y perseguido por hechos que jamás cometí. Hubo una campaña de desprestigio, memes y fake news en redes sociales que han puesto en peligro mi vida y la de mis pequeñas hijas, acusándome de manipular bases de datos a favor de un candidato. En esa campaña vulneraron mis derechos humanos y ciudadanos, pues se publicó información sensible sobre mi persona, información obtenida probablemente del CEDESI. Al refugiarme en una embajada, me confundieron los medios como si fuera una autoridad política. Situación que desmiento y por esa razón salí a defenderme. Al OEP ingresa gente que no tiene militancia política. Es parte de los requisitos. El informe de la DNETIC remitido a la OEA. En el informe se deslindan responsabilidades, tal vez pretendiendo desviar la investigación a los verdaderos responsables de la administración de los sistemas. Nunca me presenté como asesor de nadie. Si bien participé en algunas reuniones técnicas, fue para sugerir situaciones de control a fin de mejorar los controles del sistema, como cualquier técnico lo haría. Su aplicación era decisión de las autoridades y las empresas principales. La empresa EHC Ethical Hacking, asesor principal en tema de seguridad, puede confirmar lo que digo a continuación. Nunca se me entregaron cuentas de usuario para acceder a ninguna base de datos, ni aplicación o infraestructura especializada de registro, o administración referida al sistema TREP, o de cómputo, ni como administrador, ni como usuario. Por ello, nunca ingresé al sistema de transcripción de datos, ni conocí la funcionalidad del mismo. Eso lo pueden corroborar colegas de la DNETIC y TED LaPaz. Fui comisionado para apoyar en lo que se pudiera, a solo una semana del evento electoral. Existía un protocolo para la entrega de usuarios y contraseñas. Yo nunca administré ni recibí ninguna cuenta señalada en el informe de la DNETIC a la OEA. Sugiero leer el informe complementario de Neotec que se adjunta al de la OEA. Ahí señalan que ese servidor es una buena práctica. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia mi persona accedió a ninguna cuenta ni servidor para manipular nada. Se me debe demostrar ese extremo con logs, fecha, hora y lugar de donde mi persona habría accedido, cuándo y quién me habría entregado supuestas cuentas y contraseñas. Niego ese extremo con total vehemencia. Es una acusación falaz. Asimismo, sugiero nuevamente revisar la entrevista de Jimena Galarza, donde hablan de estos aspectos con la empresa auditora y la entrevista a Neotec. Supongo que todas las decisiones que tomaron los vocales siempre fueron en consulta con la DNETIC, Ética Hacking y Neotec. Y nunca tuve poder para instruir nada a nadie. Mucho menos para decidir. Sugiero ver y escuchar la entrevista de la periodista Jimena Galarza al señor Álvaro Andrade, donde se confirma lo que digo. Adjunto el vínculo. El informe de la DNETIC a la OEA señala a varias personas que participaron en la creación del servidor VO20. Dada mi corta permanencia en el OEP, donde me encontraba en un proceso de inducción, no accedía a ninguna información de la arquitectura, los diccionarios de datos, ni la documentación del modelo. Por tanto, desconozco la función de ese servidor. En ningún momento instruí la creación de una máquina virtual, pues mi especialidad no es infraestructura. Si hubieran servidores de trabajo creados, supongo fueron creados por personal técnico de la DNETIC, Neotec y coordinado con Ética Hacking Auditores. Esto lo menciona el señor Andrade en una línea de tiempo que presentó durante la entrevista con Jimena Galarza. Sugiero ver la parte de lo sucedido el 21 de octubre, donde explica que el único que tenía acceso y control de todo era Neotec. Adjunto el vínculo de YouTube del cual pueden hacer la referencia. Debe citarse a quienes participaron en la creación y uso de ese servidor, que supuestamente habría cambiado datos del TREP, y a quienes mintieron al otorgar información a la OEA, como señala el informe, que al verse descubiertos no dudaron en atribuirme el hecho convirtiéndome en un chivo expiatorio. A la llegada del personal de la OEA, estuve atento a apoyar, sin embargo, nunca fui convocado. Mis labores por ser personal del CERES y La Paz fueron en el orden administrativo, tal como señala mi manual de funciones. Reitero que nunca tuve acceso a ningún sistema, servidor u otra aplicación especializada del cómputo del TREP. Mi salida del país no fue planificada. En cuanto leí el informe y los tenores que fueron copia íntegra de un fragmento de la designación en calidad de apoyo que me hicieron, entendí que se me culpaba de un hecho que no cometí. Y aclarar esa situación implicaría sufrir cárcel y encierro. Existen maneras de probar los accesos a un servidor al que supuestamente accedí. Y es ingresando a los logs, que son los registros de eventos, direcciones de IP de los servidores internos o externos, que pueden ayudar a aclarar cualquier situación de ingreso a un host. Un host es un servidor o equipo de computación. Y además, cámaras de seguridad que ayudarían a saber cuándo y dónde se entregaron los supuestos contraseñas, solicito si revise la parte final de mi declaración a la Fiscalía. Mi disposición siempre fue clara, apoyar a mis compañeros para sacar adelante y de la mejor manera las cosas que se me solicite. No fui parte del equipo que ya estaba conformado y con tareas establecidas a mi llegada al OEP. Tal y como se observa en la nota de prensa que aparece en el enlace que adjunto en el documento. Sugiero revisar el informe ampliatorio de la empresa Neotec, anexo al informe de la OEA, que muestra la versión de Neotec sobre la creación del servidor VO20 Perimetral. El informe de NETIC, anexo al de la OEA, ofrece nombres de operadores, pero solamente se persigue a quien esto escribe, que nunca operó ni manipuló servidores, bases de datos y componentes de infraestructura del OEP. Reitero, no fui asesor de vocales como se afirma en los medios. Mis tareas siempre fueron de apoyo. No tengo ese tipo de designación. No decido. Considero que la información remitida a la OEA no tiene visos de verdad y se realizó para desviar las responsabilidades del personal que presuntamente manipuló un servidor con bases de datos y mintió sobre la existencia de este y otros servidores. En una entrevista en TVU, Álvaro Andrade, de la empresa EHC, muestra una línea de tiempo que sugiero sea revisada, pues en ella se destacan los sucesos informáticos día a día. Para ello, sugiero ver el enlace de YouTube que incluyo en el documento. Quiero reiterar que nunca manipulé ninguna información, puesto que no conocía la estructura de las bases de datos. No tuve acceso a ningún servidor, ni mucho menos a nivel de Roots. Sobre ello deben pronunciarse las empresas Ética Hacking y Neotec. Lamento las declaraciones de Álvaro Andrade y los comentarios que realizó sobre mi persona. Respecto al gerente de Neotec, jamás tuve conversación alguna con él, ni con ningún funcionario de su empresa. Ellos eran un mundo aparte hasta donde vi, administraba todo, y no permitían que nadie acceda a sus sistemas y servidores, incluso ni la empresa Ética Hacking. La auditoría concurrente. Sugiero escuchar la entrevista de TVU a la empresa auditora. Cuando ingresé a la OEP, supuse que todo estaba bajo control técnico y había un sistema terciarizado y un equipo estructurado con responsabilidades claras, como se muestra en la publicación que ofrezco en el enlace que se encuentra en el documento. El informe de la OEA señala, a solicitud de los vocales del TSE y de un individuo presentado como asesor, esta afirmación es errónea, puesto que en el informe del DENETIC dice y señala, en coordinación con un asesor Neotec y Ética Hacking, lo cual también falta la verdad. Nunca se me dio tal nombramiento y nunca se me convocó durante la fase de auditoría para demostrar nada. Es extraño que luego de un mes después se me convoque para aclarar con una orden de aprehensión, vulnerando mis derechos humanos y los de mi familia con esta acusación que pareciera tener otros fines. No se me convoca como al resto del personal en fase de auditoría. Respecto al curso de la investigación, en mi declaración recalqué que no tuve participación en actos de fraude ni manipulación de ningún sistema informático especializado del OEP, TREP o cómputo. Mi único acceso a la información del TREP o cómputo fue a través de la dirección web al que tenía acceso toda la población en el enlace trepoep.org.bo o cómputo.oep.org.bo. Declaro en honor a la verdad que ni la madre de mis niñas ni nadie tuvo ninguna participación en mi salida del país. No comuniqué a nadie mi decisión. Fue mía y la he tomado al leer el informe de la OEA y anexos que estaban disponibles en internet la noche del miércoles. Consideré que se buscaba un culpable, un chivo expiatorio, pero reitero, soy inocente. Pido demostrar mi inocencia en libertad, gozando de las garantías constitucionales que mi país otorga a sus ciudadanos, sin temor por mi vida y mi integridad física, pues he recibido amenazas. Pido a la comunidad defensora de los derechos humanos interceder para que no se violen los derechos al trabajo, a gozar de una vivienda, a tener servicios de salud y a la justicia, pues no solo es mi caso. No hay un debido proceso. Solo pido que Dios no permita que otras personas se aprovechen y me prejuzguen en este momento de indefensión y quieran perjudicarme buscando un chivo expiatorio. Situación que en algún momento tendrán que demostrar esas afirmaciones. Es muy triste ser acusado de un delito que no se cometió. Espero que ilumine a los administradores de justicia y no encarcelen a gente inocente. Agradezco a colegas y amigos por las expresiones de apoyo que me dieron porque conocen mi trabajo, que siempre he desempeñado con rigor profesional y apego a la norma. Ellos saben que nunca me prestaría cometer delitos de ninguna naturaleza. Gracias por ver el video.